y es que pues se enfrentó a Ricardo Peralta y Arad de la Torre que les dijeron sus cosas que si ya no era cómico que si ya había dado todo de qué hablar en esta semana y pues obviamente todos se quedaron con la cara de Watt cuando fue el primero que regresó y que pues como les digo no les gustó y pues Mario ya ahora sí que ya tiene enfocado a sus potenciales enemigos en la casa y que pues también son de su mismo cuarto entonces vamos a ver porque de hecho el cuarto tierra se está volviendo uno de los más controvertidos y que pues no está gustando mucho por las actitudes que todos tienen de sus participantes y como pues están tirando y demás entonces vamos a ver ahora cómo se va a estar manejando si Mario va a tener una posición más defensiva con estos dos personajes que obviamente le dijeron que no que ya había acabado su tiempo que ya había dado todo y demás pero vamos a ver como vemos Mario Besares aunque muchos no lo duden pues todavía tiene bastante fans y que lo hicieron pues el primer salvado de la noche de ayer y ahí nos vamos con Brigitte Bozzo que esta sin duda es una de las más controvertidas las más atacadas en la casa por el mismo cuarto tierra que es en donde ella está hemos visto estas noches que de hecho decide mejor salirse a dormir a la sala porque pues no le se ha visto que no tiene interacción no le gusta la vibra que ha tenido allá en ese cuarto de hecho este pues se ha enfocado más en estar con Shanick y su equipo que en el cuarto tierra que como les digo pues han pues han estado muy mal de hecho muchos de los que influencers que se han visto como buena onda super buena actitud en redes sociales han estado cayendo pues como han estado atacando y los demás hablamos de Ricardo Peralta y Gomita que de hecho también bueno eso lo dejamos cuando estamos enfocados en Gomita pero este que al final el cuarto tierra pues no está este alzando no está pues dando lo que debería de dar que es como pues contenido buena onda buen show o buen escándalo como lo está haciendo a lo mejor Shanick, Berman y Karime pero que pues solamente se ven como una bola de venenosos que este pues no no está cayendo muy bien a todo el fandom en general Herbolera Lindura Chiquilla saludos desde Nicaragua los saludamos esperemos que también allá estén con todo el escándalo de la casa de los famosos México y que pues también aquí nos pueden escribir si les gusta o no lo que fue la primera semana de este reality show de aquí nos pasamos a Shanick Berman que ha sido la diosa de este programa ha sido la que ha estado levantando ha sido la que está dando controversias la que está dando show la que está dando este todo 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 obviamente mucha gente está viendo que puede ser su actitud una arma de doble filo a futuro como les dije en el anterior live que estamos hablando de la casa de los famosos México pues es como esta tía que te gusta ver cómo está metiéndose en la vida de los demás pero ya cuando te llega a cuestionar así no te gusta te alejas este pues no o sea es esas personas que te gusta que molestan a las demás y cuando ya estás ya está contigo pues si es bastante incómodo de hecho vimos al potro a Sabina Musier este alejándose de ella ya cantándole de manera grosera como también esta Mariana Echeverría que es otra que también ha caído mucho en su fandom y demás que pues no ha gustado mucho las actitudes pero que Shanick aún así siendo esa chismosita que llega a incomodar ha estado pegando muy muy cañón en todos los fanáticos y no solamente pues de ella que eran casi nada sino de todos como les digo en el caso de Shanick ya tiene el respaldo como de Wendy Guevara y demás que pues al final de cuentas ayuda mucho en este caso las nominaciones no me acuerdo si ya sacaron más o menos cuánto fue la votación pero que haya quedado en un segundo lugar con un fandom mínimo al principio de esto pues habla mucho de lo que ha estado creciendo Shanick Berman tanto en la casa como en sus redes sociales vamos a ver cómo sigue esto pero bueno de ahí nos pasamos a Agus Fernández no hay nada que hablar de Agus Fernández Agustín ha sido una tabla ha sido un mueble más como dirían en la temporada pasada no ha dado contenido más que cuestión de físico mucha gente ha dicho que está aburrido recordemos que también a Turbulence de Drag Queen ha dicho no ya guácala que flojera ese güey tuvo que haber salido desde que entró y si mucha gente ha dicho que no de hecho no tiene el carisma de Nicola Porchela que es su amigo obviamente simplemente